Fijo, parece que inicia a despertarse del letargo y utiliza una serie de mecanismos dialécticos más contundentes, ya era hora, con el fin de acorralar al gobierno de Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez mismo. Pero aún así, Pedro Sánchez sigue llevándole la delantera, utilizando toda una serie de artimañas y mecanismos de manipulación con los que todavía está siendo capaz de que la cortina de humo sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso sea más efectiva, más eficaz respecto a todas las noticias que están saliendo sobre el caso de su mujer, de Begoña Gómez. Pero si quieres conocer más en detalle cuáles son esos mecanismos que está utilizando Pedro Sánchez y sobre todo cuál es la amenaza de Feijóo que puede hacer que todo esto caiga como un castillo de naipes encima de Pedro Sánchez y se le desmorone el chiringuito, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo vamos a ver a través de las imágenes y a través del análisis de partes del debate que han tenido recientemente en la última sesión de control del propio gobierno. Venga, vamos con el vídeo. Bien, este es un vídeo que va a continuación del vídeo anterior donde he explicado las tres artimañas, las tres estrategias de manipulación que están permitiendo al gobierno de Pedro Sánchez conseguir que la cortina de humo sobre el caso de Isabel Díaz Ayuso con su novio sea suficientemente espesa como para ocultar todas las noticias que están saliendo sobre el caso de la mujer del presidente Begoña Gómez que son mucho más graves. Si no has visto este vídeo te invito a que lo veas, te saldrá por aquí o por aquí la etiqueta, el enlace para que puedas verlo, pero en este vídeo lo que vamos a ver más bien es una demostración fehaciente muy clara de estas técnicas que está utilizando, que están permitiendo que sea tan eficaz la cortina de humo de Pedro Sánchez a través de ejemplos. Ejemplos que están ocurriendo en los debates entre Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, algunos otros protagonistas del gobierno y otros acontecimientos que también están en la calle que están ayudando a que todo esto todavía se incline a favor del gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Pero se va a inclinar durante muy poquito tiempo porque parece ser que Núñez Feijóo está finalmente despertando de letargo, tanto es así que está dando unos atismos de herramientas, de recursos dialéticos que finalmente parece ser que están consiguiendo, están consiguiendo ser un poquito más efectivo que antes. Bueno, veremos si va a ser consistente esa estrategia por parte de Núñez Feijóoo en los próximos días, en los próximos debates. Pero vamos a recuperar un poquito esas tres estrategias que le están funcionando muy bien al gobierno de Pedro Sánchez. Primero, repetir como un mantra el tema de que Isabel Díaz Ayuso debe de dimitir. ¿En base a qué debe de dimitir? Bueno, yo no lo sé, pero la verdad que están consiguiendo hacer creer que hay razones para que dimita. Y la veremos ahora en parte del vídeo. Pero repetir todo esto como un mantra está permitiendo que la gente se crea de que hay razones para que Isabel Díaz Ayuso tenga que dimitir. Incluso que las hay, mucho más que las razones por las que se le debería pedir la dimisión al presidente Pedro Sánchez. Pero que resulta que nadie le ha pedido dimisiones a Pedro Sánchez por el caso de Begoña Gómez, pero sí que él la está pidiendo por el tema de Isabel Díaz Ayuso. El haberse adelantado, ahí el primero que golpea siempre tiene ventaja, como se suele decir, golpea dos veces, Pedro Sánchez lo ha conseguido muy bien. La segunda estrategia es aprovecharse de la equidistancia de las personas, es decir, aquellas personas que lo que quieren es permanecer objetivos. Si esto le está sucediendo a Pedro Sánchez, y mira, hay también motivos para creer que le está sucediendo a Núñez Fijó, los dos deben de dimitir. Si dimite uno, deben de dimitir los dos. Esa equidistancia que no deja de ser una falacia, la falacia del equilibrio, la falacia de la equidistancia. Y tercero, el hecho de que el gobierno de Pedro Sánchez dispone de toda una serie de instituciones que está volviendo a su favor, y el hecho de volverla a su favor está generando la queja por parte de los contrarios, de la oposición, del Partido Popular, y que esta queja del Partido Popular se está convirtiendo en una ocasión para que el gobierno pueda decir que el Partido Popular está desprestigiando a las instituciones, precisamente por señalarles, ¿no? Y que ellos tienen como respuesta, los del Partido Popular, cada vez que se les señalan, el hecho de ningunear o desprestigiar a las instituciones, lo cual es un ejemplo de falta de lealtad con las instituciones públicas que deberían de ser inmaculadas, ¿no? Esas son un poquito las tres estrategias, pero esas tres estrategias las vas a ver en el último debate entre Pedro Sánchez y Núñez Fejo, en la sesión de control, y en la serie de hechos que han ocurrido también fuera del Congreso de los Diputados en la calle estos días. Gracias, señora presidenta. La mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación del gobierno. La mayoría de los españoles seguimos de acuerdo en que o presupuestos o elecciones. Y también estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. ¿Estamos de acuerdo en esto la mayoría de los españoles? Señor Sánchez, usted también. Todas estas frases son suyas. ¡Guau! Aquí ha sido supremo, supremo Núñez Fejo, y fíjate la cara, como ha abierto los ojos Pedro Sánchez, en cuanto a Núñez Fejo le ha dicho, usted también está de acuerdo, porque esas frases son suyas, ¿no? Contundente, muy hábil y con un giro dialéctico muy bueno. Lo vamos a volver a ver, vamos a volver a ver la reacción de Pedro Sánchez. Estamos de acuerdo en esto la mayoría de los españoles. Señor Sánchez, usted también. Todas estas frases son suyas. Por tanto, ¿está hoy de acuerdo con la mayoría de los españoles, conmigo y con usted mismo, o ya ha cambiado de opinión? Muchas gracias, señoría. A ver cómo sale de esta Pedro Sánchez. La verdad que ha sido sorprendido. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Fejo. Efectivamente, gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en dos pisos valorados, en más de dos millones de euros pagados en buena medida por el defraude fiscal a Hacienda. Y aquí, Pedro Sánchez lo que hace es devolver la pelota, pero hablando del novio de Isabel Yazayos, esos pisos defraudados a Hacienda, dice, ¿no? Gobernar es tener un proyecto de país claro, es tener el coraje de ponerlo en marcha, es tener la capacidad de diálogo también para poder ejecutarlo. Y desde seis años a esta parte, lo que está haciendo el gobierno de España es, uno, apostar por el crecimiento económico, por la creación de empleo, dos, la extensión de derechos y tres, la convivencia. Porque entendemos que cuando gana la convivencia, gana el crecimiento económico, gana el empleo y ganan los derechos de la gente. Sobre economía, señoría, ahí están los datos. Lo dijo ayer o esta semana pasada el comisario de Economía, el señor Gentiloni. España está en mejor forma que la Unión Europea. Estamos creciendo cinco veces más que la media de la zona euro. Bueno, propaganda por parte de Pedro Sánchez, sacando todos los elementos positivos, muy típico de una primera respuesta a un primer asalto, a primera hora de la mañana de la sesión de control, es hablarle a la nación de todo lo positivo que está consiguiendo el gobierno a través de estadísticas. Bueno, entra dentro de lo que es la administración, por así decirlo, de su tiempo por parte de Pedro Sánchez. Pero vamos a ver entonces, Núñez Fijó, cómo va a tratar de acorralarle. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijó, cuando quiera. Está claro, señor Sánchez, que usted no está de acuerdo tampoco consigo mismo. Está claro también que la responsabilidad es no tener presupuestos, que el diálogo es no tener presupuestos y que gobernar es no tener presupuestos. Señorías, si aplicásemos su vara de medir, la de Sánchez, del año 2018, le pediría al Sánchez del año 2024 que convocase elecciones, porque no tiene presupuestos. Si el Sánchez del año 2018 tuviese la misma vara de medir que el Sánchez del 2024, le presentaría una moción de censura al señor Sánchez. ¿Por qué? Porque está lleno de corrupción. Señorías, los españoles le vamos conociendo. Le vamos conociendo. ¿Quiere usted aparentar estar tranquilo? Pero no, está muy nervioso. Y hace bien. Hace bien, tiene motivos. Por eso pone el ventilador a la desesperada. Y por eso le digo, mire, los españoles necesitamos algo más, merecemos algo más y tendremos algo más. Si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Aquí es muy interesante porque Núñez Fijó, después de un preámbulo poco eficaz, entra a ser más contundente y promete, más que amenazar, una investigación parlamentaria sobre su entorno. Pero fíjate cómo Núñez Fijó no nombra a la mujer de Pedro Sánchez, no. No habla de Begoña Gómez, dice su entorno más cercano. Dice, usted debe de estar preocupado, debe de estar nervioso. Pero todo es con sutilezas, y posiblemente esas sutilezas que entran dentro de la argucia de una persona inteligente, de un diálogo que puede leer entre líneas cualquiera, no llegan a la población, porque son argucias muy sutiles. La población necesita algo más claro, más directo. Y aquí es donde Núñez Fijó inicia a ser más directo. Habrá una investigación, aunque no tan directo como lo va a ser. Pedro Sánchez, que sí que es capaz de llegar a la gente, ¿por qué? Porque habla y nombra las cosas con su nombre. Habla de Ayuso, habla del novio, cosa que, sin embargo, Núñez Fijó se mantiene en esa elegancia, que ha de agradecerse, pero que el pueblo, la gente, los votantes, o los votontos, mejor dicho, no son capaces de alcanzar. Investigación parlamentaria, seguro, y judicial, también, si es necesario. Investigación parlamentaria, seguro, y judicial, si es necesario. La amenaza es durísima. Los españoles tendrán la certeza que lo van a saber todo. Señoría, todo es mentira. Esta amnistía fraudulenta es mentira, y su gobierno también. Muchas gracias, señor. Señora presidenta, qué paciencia, señoría, qué paciencia hay que tener con ustedes. Mire, le diré una cosa. Sobre corrupción, señor Fijó, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Sobre la colaboración con la justicia, ¿ustedes, señoría? Pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la fiscalía, señalar a la agencia tributaria y señalar a los medios de comunicación que están... Aquí es mucho más eficaz, Pedro Sánchez, como puedes ver. En el caso Ayuso, fíjate cómo va tan directo, han señalado ustedes a la fiscalía, a Hacienda, a los medios de comunicación, manchando el nombre y la honradez de esas instituciones, de estos organismos. Y aquí, como Pedro Sánchez le da la vuelta y hace palanca en ese tercer mecanismo que te estoy diciendo, utilizar las instituciones y aprovechar, incluso cuando el Partido Popular señala de que esas instituciones están siendo utilizadas, aprovechar ese argumento para decir que el Partido Popular está señalando a las instituciones. Bueno, sin embargo, el Partido Popular está señalando al gobierno que se está aprovechando de esas instituciones, que es muy diferente. Pero Pedro Sánchez es capaz de darle la vuelta y aquí tiene el ejemplo de ese mecanismo. Pero fíjate cómo vas a tener también el ejemplo del mantra aquí y luego veremos el de la equidistancia, el del mantra de exigir las dimisiones de Ayuso. Mira. Está poniendo efectivamente en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo. Y sobre la responsabilidad política, señor Beijó, sobre la responsabilidad política, yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Fíjate cómo va con ese mantra exíjale la dimisión. Ya se la pido cuatro o cinco veces. Y eso en los medios de comunicación se repite una y otra vez, día tras día. Y al final hace mella en la gente. Y la gente se cree que Isabel de Ayuso tiene motivo para dimitir. Bien. Y aquí tienes el ejemplo de cómo se está utilizando ese mecanismo del mantra, ¿no? Del repetir una mentira una y otra vez. Pero vamos ahora al tema de la equidistancia. La equidistancia consiste en elevar a una condición de igualdad un caso o un argumento que no tiene, evidentemente, esa misma gravedad, pero hacerlo parecer como si fuera así. Es decir, caso Ayuso como contrapartida al caso Coldo. Pero además, y repito muchas veces, caso Ayuso, caso Ayuso, caso Ayuso, caso Coldo, mengúa, deja de aparecer. Y parece que solo estamos hablando del caso Ayuso. Y esto lo está haciendo muy bien Pedro Sánchez. Pero es más, no habla solo del caso Ayuso, sino habla de un supuesto caso Feijó para elevarlo a la misma condición de caso, eventualmente, Sánchez, Begoña Gómez. Pero, para no comerse todo él, todo Pedro Sánchez, el marrón, en este caso va a dejar suelta a su perra de presa, a Chiqui Montero, que va a ser quien va a realizar esa insinuación con contenido mafioso, ahora lo va a saber, con el fin de elevar un supuesto caso de la mujer de Núñez Fijo a la condición de equidistancia de comparación con el caso de Begoña Gómez. Míralo, lo vamos a ver a través de la intervención de María Jesús Montero. Es evidente que no hay que ser un lince para saber, en torno de Ayuso y fraude, comisiones por las mascarillas. Verá, ustedes mienten, señora Gamarra, y lo sabe. Mienten intentando arrojar dudas sobre las ayudas a Europa. Les recuerdo que hicieron lo mismo con Plus Ultra. Este partido, Vox, lo llevó a los tribunales. ¿Qué resultó? Que se archivó la causa porque no había irregularidades en los contratos. Lo mismo ocurrirá con el Fondo de Solvencia. Pero sería bueno, señora Gamarra, que ustedes pidan responsabilidades políticas en su entorno. ¿Van a pedir responsabilidades a la señora Ayuso? ¿Son cómplices de esa situación? ¿O es que le da miedo al señor Feijó a acabar como el señor Casado? Y, por cierto, estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijó fue contratada? ¿Recibió una ayuda su empresa por la asunta? Fíjate cómo Chiqui Montero saca de paseo por el Congreso a la mujer de Feijó. Nombra a la mujer de Feijó. Feijó no había nombrado a la mujer de Sánchez. Y esta es la ventaja que tiene el Partido Socialista de Oro Español y el gobierno a la hora de comunicar dentro del Congreso para que llegue mejor el mensaje a los ciudadanos y adelantarse en esa guerra mediática. Mucho más eficaz por tener un discurso mucho más directo y mucho más crudo en este sentido. Siempre, claramente, siempre hablando de haber superado todas las líneas rojas del decoro. Claro, superada la línea roja del decoro. Y siendo esto una guerra, en ese sentido, en esta guerra sucia, el Partido Socialista de Oro Español, el gobierno, es mucho más eficaz. Pero, ojo ahora a esa insinuación de contenido mafioso de Chiqui Montero, se añade una gestualidad de Pedro Sánchez que también es de contenido mafioso. Fíjate lo que hace Pedro Sánchez. Le dice sí. Y más cosas. Y más cosas. Como aludiendo a que tienen información sobre Núñez Feijó, sobre una supuesta corrupción del matrimonio Feijó Mujer, que desconozco quién es, descubrí que es la que montó Zarajón, que trabajó 15 años para Amancio Ortega. En ese sentido, bueno, veremos qué es lo que quieren sacar a relucir, pero dan una señal desde el gobierno de encontrar elementos con el fin de elevar a la misma condición el caso de Begoña Gómez, el caso de Begoña Gómez con el presidente de Pedro Sánchez, con un supuesto caso que están buscando, están rebuscando como puedan de Núñez Feijó. Que no será nada clamoroso, obviamente, pero servirá para contribuir a esa cortina de humo y generar esa equidistancia, esa comparativa, como para hacer creer a la gente que, bueno, si el PP pide la cabeza de Sánchez por el tema de Begoña Gómez, entonces que se decapite también a Núñez Feijó, porque a lo mejor la mujer ha estado en algún tipo de trama que ellos, bueno, han tenido que buscar, rebuscar y contrabuscar para tener un mínimo con el fin de que puedan elevarlo a la misma condición. Y tanto es así que esa equidistancia se está demostrando en hechos que están ocurriendo incluso fuera de la Cámara de los Diputados, que son muy graves. Al igual que, debido a todos los problemas de corrupción, desde hace ya unos meses, hay personas que se están presentando debajo de la sede del Partido Socialista Obrero Español para criticar al PSOE por todos los atropellos, con el tema de la amnistía, etc. Bueno, ahora inicia a ver personas que se inician a manifestar debajo de la sede del PP, señal de que esa equidistancia se está logrando. Y aquí tenemos a Vito Quiles, que ha tratado de ir a entrevistar a esta gente a ver cómo le han tratado. La calle Génova por querer contar la verdad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¡Y pisarle! ¡Y matarle! ¡Y fusilarle! ¿Quién vas a matar tú? ¡Yo! ¡A quien pueda! ¡A quien me dejen! ¿A Ayuso lo vas a matar? ¿Yo? Yo no. Ya está muerta. La dejó en Barzal. Tuvo un aborto. ¡Ah! Una apodación quirúrgica. No podéis estar aquí. No podéis estar en España. No, no, no. Porque usted le tiene explicaciones a Ayuso. Pero Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, ¿cuándo las va a dar? ¿De qué perecho eres tú? Los contratos los hizo el Ministerio de Sanidad, no a Ayuso. Y la manifestación es aquí, contra Ayuso. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Usted sabe al 100% lo que hace su pareja con las cuentas? No, no. Porque ella tiene las suyas y yo las mías. ¿Y entonces por qué lo va a saber Ayuso? Bueno. Y no le ha sido leyendo los periódicos para que te voy a explicar alguna cosa. Pero los periódicos dicen que fue el Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa. ¡Eso es mentira! ¡Con mentiroso no hablo! ¿Cómo? Pero fue Salvador Illa el que contrató. ¡Eso es mentira! El que contrató a la empresa para la que intermedió. ¡Eso es mentira! ¡Esto es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo ahora en la calle Génova. Señal de que esa equidistancia se está fraguando y de una manera muy peligrosa. Porque ¿qué va a pasar si va a haber una contramanifestación en Ferraz? Y si las dos contramanifestaciones deciden enfrentarse una a otra. Estamos llevando todo esto a unos niveles de guerra-civilismo que los políticos deben reflexionar muy bien sobre cuáles pueden ser las consecuencias. Pero que duda cabe de que, bueno, todo aquello que no se pueda resolver de manera judicial, cuando los políticos se metan en el medio y van a crear comisiones y comisiones y contracomisiones, al final lo que están haciendo es embarrarlo todo. Yo soy más partidario de que la justicia corra su cauce, vaya por su cauces y veremos al final en qué quedan las cosas, tanto con unos como con otros. Pero bueno, me gustaría saber tú qué es lo que opinas. ¿Ha visto la demostración a nivel de imágenes y de consecuencias de esta cortina de humo como está funcionando? Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Adiós, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de mostrarte cómo los políticos a través de la política nos manipulan con el fin de que tú puedas reconocer incluso esas artimañas, esas estrategias, cuando otros en tu entorno más cercano las utilizan en contra tuya. Con esto es todo, ha sido un placer, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.